Sé que sólo una canción no va a alegrar el mundo, pero es bonito hacer por sonreír. Sé que toda la pasión no existe en el camino, pero fue un sueño andar cerca de ti, con ilusión se me quitan los miedos, con la razón a veces no puedo vivir. Y quiero saltar, muy alto, muy alto, y poder tocar el sol que trae tu recuerdo, y nunca despertar, por si no vuelves más, poder decir que te quiero mucho sin más. Sé que todo lo que soy a veces no es tan bueno, entonces tu reflejo me da luz. Ve, que me dejaste ser, un trozo de tu vida, te doy la gracia sólo por nacer. Con ilusión se me quitan los miedos, con la razón a veces no puedo vivir. Y quiero saltar, muy alto, muy alto, y poder tocar el sol que trae tu recuerdo, y nunca despertar, por si no vuelves más. Poder decir que te quiero mucho sin más. Poder decir que te quiero mucho sin más. Poder decir que te quiero mucho sin más.